Amigos, Lupillo Rivera responde a la polémica que desató su hermano Juan cuando lo retó para sentarse a hablar solos o frente a los medios sobre esas cuentas que aseguran tienen pendientes. Lupillo aún no entra a la casa de los famosos y ya está envuelto en un nuevo escándalo. Magalé Ayala, hablo con él. Lupillo Rivera responde a las declaraciones burlonas que su hermano Juan hizo sobre su talento vocal y las supuestas regalías ínfimas que le dio el tema El Pelotero que compusieron en conjunto y El Toro del Corrido restrenó a finales del mes pasado. Mi carnal tiene todo el derecho de hablar todo lo que quiere de mí. Y si él piensa que soy el peor del mundo, se lo acepto con mucho cariño y con mucho respeto, se lo acepto. Si él piensa que soy el hombre más fracasado. Según Juan, la insistencia de Lupe de que su talento contribuía a su economía familiar lo llevó a tomar la decisión de retirar las canciones que su disquera le produjo. Además, lo retó a sentarse para saldar cuentas de la época cuando llevó su carrera en el 2018, tiempo que asegura cuadruplicó sus ganancias. Si yo salgo debiendo dinero, nunca busco qué cuentas fueron. Si ocupan el dinero, yo se los pago, porque yo sí trabajo y yo sí me gano el dinero trabajando con esfuerzo. Y creo que ese es un ejemplo muy bonito hacia mis hijos, que cuando mis hijos tengan un problema entre hermanos, no van a andar como andamos nosotros. ¿Hay cuentas pendientes económicamente entre ustedes? Pues mira, hay una confusión, ¿verdad? Yo estuve en un reality show y me pagaron bastante dinero de eso y yo nunca vi ese dinero. Entonces la gente no sabe eso. Pero a mí no me gusta decir eso, ¿verdad? Porque no es mi estilo. ¿Pero le debes a Juan? No, en lo absoluto. ¿No hay nada pendiente? Nada, ni las disculpas. ¿Y en lo emocional? Tampoco, porque yo estuve muy tranquilo, estuve muy feliz con mi vida. Y es una tristeza porque algunos de ellos no tienen nada que perder. Algunos de ellos no tienen el talento de cantar. Algunos de ellos viven de esto. Para Lupillo, sus dos hermanos menores son el trasfondo del distanciamiento con su padre, don Pedro Rivera. Antes de que estuviera Juan trabajando ahí, mi papá cada rato me decía, métele la voz a esta pista. Hijo, métele la voz a estas pistas de mariachi. Sin problema. Ahí está, pa. Esa es la mera verdad. ¿Dirías que ellos son el problema? No, no quiero decir eso, pero mi papá no es el problema. Ni yo tampoco. Nunca, nunca tuve ningún problema con mi papá hasta que, hasta que entró Juan y Rosy a la empresa. Esa es la mera verdad. Mi intención de entrar a casa de los famosos siempre ha sido que puedo yo demostrar el lado real que soy yo. En México, Magalia Ayala, Telemundo. Qué sincero, se mostró Lupillo en esta entrevista, como muy pocas veces lo vemos, y promete dar mucho más porque en la casa de los famosos, obviamente, ahí va a estar sin filtro. Por cierto, que Lupillo aclaró que él nunca ha padecido alcoholismo y que solamente bebe cuando está en el escenario. Parte de lo que había dicho su hermano Juan. Y en medio de este escándalo con Lupillo, precisamente, Juan Rivera habló de nuevo, sin pelos en la lengua, de lo que siente sobre su situación familiar. Durante un happy hour de la casa, de En Casa con Telemundo, pues Juan dijo que sus hijos fueron criados para respetar a la familia y se mostró un tanto preocupado por los malentendidos y problemas, precisamente, de los Rivera. Escuche. Hay veces que mi mamá dice cosas que digo, pero ¿cómo le voy a decir? Es que yo entiendo que mi carnal, por ejemplo, Lupe, ¿cómo le voy a decir algo ofensivo a mi mamá de su propio hijo? Inteligente. Si yo ofendo a mi hermano, a mi mamá le va a doler. ¿Y en algún momento sientes que alguien tiene que dar el brazo y el torso? Sí. Para mi mamá y para mi papá. Que se vayan de este mundo, si verán sus familias reunidas, se me hace muy feo. Mi tocaya, la chiquita. Dile algo a él en esa gama, la mirada. No, no tengo, no quiero decir mucho este, una palabra, extraño lo que un día fuimos. Juan Rivera también dijo que no sabía si todo lo que ha pasado su familia habría sido diferente si Jenny estuviera viva, pues cuando ella murió apenas empezaban las redes sociales donde todo se sabe en cuestión de minutos y lo que han agarrado prácticamente para su guerra. Y con tremenda alegría, amigos, ritmo y amor, Daddy Yankee visitó a los niños del Hospital Pediátrico en el Centro Médico de San Juan, Puerto Rico. Hay gente de CAP que me invitaron para acá, ¿verdad? Fueron momentos mágicos para muchos pequeños que hasta se pusieron a bailar de tanta alegría. Por unos instantes se olvidaron de sus enfermedades. Los pequeños recibieron regalos, cantaron y se tomaron fotos con el artista. Hasta el personal médico aprovechó para posar con el cantante. Daddy Yankee agradeció a la fundación que lo invitó y envió un mensaje de fe señalando que Cristo todo lo puede.